Ahora, para, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, preciosa? ¡Y ala, qué guapa! ¡Ole! ¡Qué preciosa estás! Ah, mira, que es que estamos escuchando una música y está bailando la música aquí, la Alejandra. Mira la qué chula es. Bueno. ¡Qué guapa estás! Bueno, cariño, aparte de sus labios pintados. Oye, ¿qué estamos viendo, nena? A ver, ¿qué está...? ¡Ay, mira lo que tenemos ahí! Vamos a ver. Es una gaviota joven, Abu. No sé si la puedo ampliar. Ah, mira. Estamos en las marismas. ¿Cómo se llama esta marisma, Chema, cariño? Marisma de Santoña. ¿Y Villajoyel? Victoria y Joyel. Ah, marisma de Santoña, Joyel. ¿Y qué más? Victoria y Joyel. Victoria, Joyel y Santoña. Algo así. Ah, bueno. Yo digo Villajoyel, suena como más bucólico. Mira qué bonito es. Mira qué bonito. Bueno, pues en este sitio tan precioso, mira, tenemos allí... A ver, es un parque allí, que luego lo podemos llevar un poquito. Todo esto se llena de agua. Las puestas de sol aquí son espectaculares, son muy bonitas. Y aquí es un sitio de observatorio de aves, de aves de marisma. Hay muchísimas, ¿sabes? Aquí vienen aquí gente a mirarlas con unos prismáticos especiales para observarlas. Y bueno, luego por allí está el puerto, ¿vale? Y es un paseo muy grande, muy grande, muy grande. Va por aquí, por aquí, por aquí. Puedes ver todo el rato lo que es la marisma. Es muy bonito. Y bueno, íbamos para allá, caminando. Venimos de la parte de unas pistas que hay allí. Un poquito más para atrás está el puerto. Aquí la gente viene corriendo. Luego aquí hay un carril bici también. Mira, ¿ves? Ese carril bici desde allá. Hasta allá da la vuelta todo este paseo. Es uno de los paseos más bonitos que hay. Y cuando hace viento y hace malo, la verdad es que, bueno, pues es un poco... Nada, no se puede estar aquí porque acorre un aire que para qué. Pero enseguida que caen cuatro rayos de sol. Este paseo es maravilloso. Y luego una cosa muy buena que tiene es que hay especies aquí que les hacen lugares especiales. Y hay tritones. Hay tritones jaspeados, tritones ibéricos. Hay sapos parteros. Y bueno, pues es un sitio, la verdad, precioso, muy bonito. Muy bonito. Y con mucha paz. Hay aquí algún banco para poderse sentar y para poder meditar y pasarse un rato. Un rato de verdad, pero maravilloso. Porque toda esta vista, con todo este silencio y el ruido de las aves, como siempre digo, es una maravilla. El año pasado que hizo muchísimo calor. Bueno, pues hubo muchísimos mosquitos. Pero vamos, este año, por ejemplo, no ha habido tanto calor. Y se ha podido estar aquí de maravilla. Bueno, cariño, ¿nos despides el vídeo, cielo? A ver, venga. A ver, Narcipu. Venga, despidenos el vídeo. Hasta luego, cielo. Adiós, y lo que... Pero mira, la cámara. Que no se te ve. Bueno, vamos a seguir grabando un poquito. Bueno, están enfadadas ahí. Pasa dada Gracias por ver el video.